Hemos conocido de historias en donde los niños tienen una manta favorita o algún peluche y siempre lo deben tener entre los brazos para poder dormir o hacer alguna actividad. Lo que sí es difícil es ver este comportamiento en algún animal, pero este gato rompió todas las estructuras cuando llegó al veterinario con su mejor amigo como compañero. Se trataba de un peluche. Resulta que los Smart son una familia que vive en Florida y son amantes de los animales. Esta familia siempre está a favor de los animales que viven en condición de calle para que sean rescatados y adoptados. Hubo una oportunidad en que escucharon un maullido de un gato y empezaron a buscar de dónde provenía el sonido. A pesar de su búsqueda implacable, pasaron varios días y no daban con el gatito. Samantha Smart dijo, No fue solo un maullido, fue un pequeño grito de ayuda triste. Tenía a todo el vecindario trabajando en equipo para encontrarlo y atraparlo. Esta familia ya tiene en su casa un gato y solo querían rescatar al pobre menino que maullaba por ayuda. Resulta que al encontrar al pequeño gato llorón, quedaron encariñados y no podían despegarse de él. La hija de Samantha, Violet, quedó enamorada del gatito y le pusieron por nombre Ponyo. Resulta que Violet decidió darle un peluche verde al que llamaron dragón para que estuviera con el gato siempre. Cuando vemos las imágenes nos genera mucha alegría. Estas fotos dicen más que mil palabras. Mi hija Violet pasó un tiempo eligiendo al amigo perfecto para que él se acostara y se decidió por un dragón. Duerme con dragón todas las noches y pasa mucho tiempo arrastrándolo por la casa, comentó Samantha. A Ponyo le tocaba dar un paso muy grande y fuerte. Tocaba el momento de ser castrado. La familia Smart lo llevó a Operación Cavnip, una organización que se encarga de esterilizar a los gatos que normalmente son rescatados de las calles. Samantha metió a dragón en la jaula para que Ponyo no estuviese tan nervioso. Los encargados de la operación no tuvieron problemas en dejar a dragón al lado del gato mientras lo castraban. Les pareció algo muy tierno esta unión. Cuando Ponyo se despertaba de la anestesia, Ma huyó y estaba comprensiblemente confundido. Así que nos aseguramos de que su dragón estuviera cerca para ofrecerle algo de consuelo, dijo Melissa Jenkins, trabajadora del lugar. El gato tuvo una recuperación muy rápida gracias a su mejor amigo. Quien siempre estuvo a su lado. También gracias a su familia Smart, quien lo ama y lo cuida mucho. Decidieron hacer pública la historia de Ponyo en Facebook y muchas personas quedaron asombradas de esta unión. Este video recuerda que los animales son parte fundamental en nuestras vidas. Debemos cuidarlos y hacerlo mejor por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!